La comunidad de Sardinal está ubicada a 8 kilómetros de uno de los principales centros de aglomeración turística de Guanacaste, Playas del Coco. Este turismo, proveniente principalmente de capital transnacional, está ligado a la construcción de complejos residenciales ubicados en las costas guanacastecas que históricamente demandan fuentes de agua para sostener el continuo crecimiento urbano. A partir del año 2002, este desarrollo inmobiliario tiene un importante crecimiento que pone en alerta a las comunidades y es aquí donde empieza, en el año 2007, el conflicto en Sardinal y la lucha en defensa de sus fuentes de agua. Se ha vendido la idea que estamos en contra de un desarrollo, pero no, nosotros estamos en contra de un proyecto privado que se hizo contraviniendo la ley, un proyecto que lo construyeron ilegalmente y que el Senara en el 2008 tuvo un pronunciamiento muy claro donde dijo que el manto acuífero tenía una sobreexplotación de 231 litros por segundo y que nos quedaban disponibles 177 litros por segundo y que era para todos los usos. Ahora nos sorprende que vengan a decir que hay agua para 350 mil habitantes y que el proyecto es viable y que hay que dar agua. Y hoy por hoy no tienen agua ni Playas del Coco, ni Playa Hermosa, ni Playa Panamá. En la calle, se formó en la calle cuando se hizo la revolución de que se llevaban el agua que nadie sabía y que, bueno, unas personas que viajaban de Playas del Coco para acá vinieron con la noticia, que estaban metiendo una tubería de más de medio metro, ya fuimos, investigamos y ya alertamos al pueblo y se dio el enfrentamiento del pueblo con el gobierno. Guanacaste es reconocida por sus largos periodos de sequía y también por la sedienta ambición de los grupos inversionistas de sobreexplotar los mantos acuíferos ubicados en las costas, que de no emanar más líquido, las extracciones irán hacia la búsqueda de nuevas fuentes lejos de los litorales. Unas personas venían de Playas del Coco, Playa Hermosa, Playa Panamá, metiendo tubería de las playas hacia Sardinal, pero nadie se daba cuenta que lo que venían haciendo era que venían metiendo tubos, pero para llegar hasta los pozos del manto acuífero de Sardinal. La persona más inocente sabía que la magnitud de esa tubería era la que nos iba a hacer daño, entonces hubo una manifestación pero enorme en contra de policías, antimotines, todo, ¿verdad? Y esa manifestación pues gracias a ellos se logró con recursos de amparo, hubo muchos heridos, policías, no voy a decir que solo policías, ciudadanos del pueblo. Sardinal es la comunidad que antecede a las zonas de playa. Esta no cuenta con los atractivos turísticos que se han popularizado en la zona, pero se ha visto directamente afectada por la falta de acceso o reducción de la calidad y cantidad del agua potable. Su lucha en defensa es vista como un obstáculo, ya que la movilización de Sardinal afecta directamente los intereses económicos situados en el litoral de Playas del Coco. Si ya los turísticos, piscinas que hay como en cada hotel, las llenan de agua potable y todo el diciembre, como va a entrar a esta época del turismo, las vacían, las lavan y pasan tres días llenándose esas piscinas. Entonces nosotros nos duele porque nosotros tenemos hijos, familias, que le vamos a dejar, que legado le vamos a dejar a esos hijos, a esos nietos, ninguno. Que hemos peleado nosotros, nos van a reclamar esas familias cuando se den cuenta que nosotros regalamos el agua a precios tan bajos. Los hoteles aquí no vienen a comprar pero ni una candela, no vienen a llevar víveres, eso les entra a ellos por sus pedidos grandes y entonces sigue abandonado Sardinal. Porque le dicen que Sardinal es turístico y de turístico no tiene nada. Solo en los años 1998 hasta 2002 se han evidenciado alrededor de 65 conflictos. Una larga cadena de conflictos que tiene al agua como recurso prioritario en cuanto a su uso y gestión. Potrero, Nimbollores, Playa Hermosa son comunidades que se suman a las afectaciones por el uso indiscriminado y privativo del agua potable y de consumo. El agua potable es apenas el 10% del agua, el 80% se va en riego y en otros usos. Hay un desorden absoluto en el manejo de todo el agua, la solución es poner orden. Y poner orden principalmente en los grandes consumidores que son muy pocos, que se llevan todo el agua y se lo llevan de gratis. Entonces, Canon fijado por decreto, o sea que el presidente puede cambiarlo en cualquier momento, es 12 centavos de dólar por mil litros de agua, si es superficial. Y 16 centavos de colón, si es de pozo profundo, de un manto acuífero. Eso significa que más o menos sacan, con un dólar pagan 4 mil metros cúbicos de agua, que es el agua que consumen 200, 300 familias en un mes. Yo soy el que reparto aquí los periódicos y pues una prensa comercial, pues yo la aprovecho para meterle a los volantes, a los periódicos, ya que esta información, estos medios, nunca los van a pasar. Y me logro comunicar con las personas del pueblo, llevándole la información correcta, porque aquí se anda repartiendo la información que no es la correcta. Andan engañando al pueblo, diciéndole pues que la voy a entregar para los grandes proyectos. Pero son proyectos que van a beneficiar a unos cuantos millonarios y el pueblo es el que va a subir las consecuencias. Bueno, porque el agua es la vida y sin agua pues creo que ahí sí nos lleva puta a todos, creo. Y nosotros no estamos en contra de estos desarrollos, queremos desarrollos que de verdad los pueblos se vean beneficiados, que se vea la calidad de vida. Y ellos cuando saquen todo esto, ellos se van, pero se van con el rollo de dólares y a nosotros nos quedan los dolores. Yo deseara que nos dejen en paz y que ya basta de tanta agresión, porque yo veo todo esto como una acción terrorista de parte del gobierno que se está prestando a un proyecto que es totalmente privado. Existe una constante tensión entre la ambición por el agua de proyectos megaturísticos y la necesidad de consumo en las comunidades locales. Sardinal es un vivo ejemplo de cómo a través de la organización y defensa del agua, las comunidades pueden hacer escuchar su voz. Muy a pesar del ensordecedor discurso, falto de realidad, de que los desarrollos inmobiliarios y megaturísticos en la provincia traerán un mayor bienestar. Esto tan solo se trata de una privatización al recurso más preciado para la vida, el agua. La distributions aplican muchas en temperaturas de problemas, las comunidades pueden hacer escuchar su voz que despachar su voz. Y si están procesando por la vida, los desarrollos y siguen los clientes que hemos presentado pronto para bubbleg� en un bocáter 재viéndose .